Campana crece, Padilla, transporta, más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona, Transportes Padilla. Fue una decisión compartida con varios compañeros del Movimiento Mayo, que es el movimiento que yo represento y la verdad que me pareció que era el momento de aceptar el desafío y la propuesta que traía esta lista, encabezada por Alejo Sarna, que me parece que era el momento indicado para poder presentarnos. La expectativa es de traerle a la ciudadanía de Campana una propuesta que los incluya, que incluya las necesidades del vecino de Campana, que nos parece que está faltando esa propuesta. El Consejo Deliberante lo que por ahí está necesitando, sobre todo el espacio de todos, es una fuerza y una unidad que nosotros creemos que podemos aportarles espacio. Estamos muy ansiosos, empezamos ya a trabajar inmediatamente en el día de ayer, no vamos a dar espacio, no vamos a dar lugar para llegar a todo el proceso de la elección espacio y después ahí continuar porque estamos con expectativas muy positivas de que vamos a ganar las internas dentro del espacio de cotidianismo de la ciudad de Campana y ahí nos vamos a encauzar para ir a las generales y tratar de hacer un proceso para el periodo continuo que va a ser bastante también con muchas expectativas de deseo en el propósito de llegar a las elecciones del 2023. Yo me voy anticipando pero creo que hay un equipo de trabajo con muchas expectativas, con un equipo de trabajo también con una generación bastante joven y bueno, estamos trabajando y vamos a continuar como lo hemos hecho ya desde hace ya aproximadamente dos años que venimos caminando cada uno de los barrios y todo el territorio de Campana sin tratar de dispersar la sociedad de Campana. La ciudad de Campana es una sola y nosotros vamos a hacer el trabajo necesario para que así sea reflejado en la representación del equipo de trabajo político que está encabezando Alejo Sarna. Son muchos años de estar en la calle con los compañeros, militando, trabajando y en este caso por primera vez yo integro una lista electoral con mucha expectativa, muy entusiasmados, estamos todos muy emocionados de acompañar Alejo, de sumarnos a un proyecto que busca básicamente transformar Campana, que busca renovar incluso el peronismo de Campana, nosotros creemos que es el desafío más grande que tenemos hoy, que es por un lado a través del surgimiento de caras nuevas y por otro lado a través de un espíritu distinto, más abarcativo, en búsqueda de consensos y que tiene como objetivo central, digamos, que el peronismo pueda rearmarse y pueda reorganizarse para volverse a transformar en opción de poder en Campana. Que hace mucho tiempo que esto no sucede, venimos de perder muchas elecciones y bueno, ya es momento de empezar a cambiar algunas cosas para que todo pueda cambiar. Farmacia Cuaraza Atendida por un staff de profesionales Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables Farmacia Cuaraza Con la atención y amabilidad de siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!